la actriz rosa alba reti nacida en 1874 en el seno de una familia de actores austríacos fue la abuela paterna de la famada actriz romy schneider conocida por sus exitosas interpretaciones de la emperatriz sisi rosa comenzó su carrera teatral en 1890 en berlín en 1895 empezó a trabajar en el volkstheater de viena y en 1903 se unió al burtheater donde en 1905 recibió el título de actriz de la corte durante el reinado del emperador francisco jose primero de austria quien en ese momento hacía ya unos cuantos años que había quedado viudo en 1928 se convirtió en miembro honorario del burtheater y después de aparecer en algunas películas en 1958 realizó su última actuación estaba casada con el oficial del ejército austro-húngaro carl alba de esta unión nació el único hijo del matrimonio wolf falsbag reti padre de romy quien también se convirtió en actor fue rosa quien difundió el falso rumor de que la emperatriz si si no tenía dientes posiblemente de manera no intencionada al confundirla con otra persona de soltera rosa clara francisca ellen reti murió en 1980 a la edad de 105 años hacía cinco años que había publicado su autobiografía titulada 100 años son muy cortos donde se documenta la proximidad y la simpatía de la actriz con el régimen nazi sobrevivió 28 años a su esposo y 13 a su único hijo está enterrada en el cementerio central de viena junto a su hijo la segunda esposa de este truth marlene y cecilia la hermana gemela de esta última si te ha gustado este vídeo no dudes suscribirte a mi canal activa la campanita para ser notificados a la vez que haga una nueva publicación también me podrás encontrar en las redes sociales de facebook e instagram nos vemos en el próximo vídeo